Hola, mi nombre es Martín, y bueno, este es el primero de una serie de tutoriales de BIM que voy a estar haciendo para enseñar cómo se usa, para ver las ventajas sobre los otros editores y bueno, por ahora voy a enseñar cómo instalarlo, la base, ¿sí? Las distribuciones basadas en Ubuntu, por defecto traen un BIM que se llama TINI Ese no nos sirve directamente, porque tiene comandos diferentes, está mucho más reducido y como ven que dice acá, es la versión compacta, o sea, no acepta plugins y es horrible usar esto Derecho, es horrible usar esto Lo primero que hay que hacer es desinstalarlo, ¿sí? Un install, lo remove, no me acuerdo cómo era el comando Yo ya no lo voy a hacer, porque como ven no lo tengo instalado, ¿sí? No tengo esto instalado Este... Bueno, una vez que lo desinstalan hay que instalar simplemente BIM Como yo ya lo tengo hecho, no lo voy a hacer, pero así se hace directamente Bueno, para empezar podemos escribir a la consola el comando BIM, el nombre y entramos Yo acá lo tengo un poco cambiado porque, bueno, esta es mi configuración Pero por defecto se les va a abrir de otra manera, ¿sí? Igual lo que vamos a ver no hace diferencia, como esté configurado, como no, no hace ninguna clase de diferencia ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es cómo movernos por el editor ¿Sí? Cómo trabaja esto Porque es muy diferente Si yo acá empiezo a escribir directamente, a apretar teclas como la D, la F, la G No hace absolutamente nada ¿Por qué? Porque está en modo lo que se conoce como modo normal El modo normal es un modo que nos permite A ver, nos permite lanzar comandos sobre el texto ¿Sí? Pueden ser comandos de movimiento, comandos de edición Comandos de copiado ¿Sí? Comandos de búsqueda Todo tipo de comandos podemos lanzar sobre el texto ¿Sí? Eso es en el modo de edición Para poder escribir algo Que le asusta tanto a la gente, el tema de los modos Se hace con la I Con la I Pasamos Al modo Inserción ¿Sí? Una vez que terminamos de escribir Lo que sea que hayamos escrito Tenemos que presionar Escape Para salir Del modo de inserción Hasta acá No hay nada difícil Vean que cuando aprieto la I Pac Acá abajo se transforma En insert Si están en el modo normal También les va a poner insert Perdón En el BIM por defecto También les va a poner insert acá Y una vez que aprietan escape Directamente dice normal Esos son los dos modos más comunes Hay un tercero que es el modo de selección Pero lo vamos a ver más adelante Estos son los modos más comunes que tiene BIM ¿Sí? Entonces recapitulamos Con la I Pasamos al modo de inserción Con escape Salimos y nos podemos mover por las palabras ¿Sí? ¿Qué es lo próximo que tenemos que ver? Es cómo movernos Es cómo movernos ¿Por qué? Porque BIM viene de la época de las máquinas de escribir Que no tenían ni siquiera las flechitas No tenían absolutamente nada Este Y está preparado así a propósito Nosotros normalmente nos solemos mover con las flechas ¿Sí? Hacia adelante Hacia abajo Hacia atrás En BIM no En BIM Estando en modo Estando en modo Normal Como vemos acá Estando en modo normal Si presionamos la H Nos movemos Una letra Hacia la izquierda ¿Sí? Si presionamos la J Nos movemos Nos movemos Una letra Una letra no Nos movemos hacia arriba Hacia arriba ¿Sí? Con la K Eh, perdón Con la J Nos movemos hacia abajo Ya estoy medio Y con la L ¿Sí? Y con la letra L Nos movemos Nos movemos Hacia la derecha Como vemos acá Presiono ¿Ven? Bueno, acá no se ve nada Porque no está el LK Mom En el próximo video Lo van a ver instalado Pero es facilísimo Pero es facilísimo Moverse con esto Y lo copado Que tiene esto Es que no tenemos Que sacar la mano Para andar tocando Las flechas Y ni hablar del mouse El mouse acá No existe Este BIM es anti-mouse Y anti-flechitas ¿Sí? También tenemos Otras opciones Que es para Modernos por palabras Porque Si ven acá Es medio Rompeguinda Tener que andar Apretando 20 veces La L O 20 veces La H Para poder Modernos Hacia adelante O hacia atrás ¿Sí? Entonces tenemos Un modo Que es Para modernos Por palabras Y eso lo hacemos Con la W W W Si ven Se va moviendo Por palabra ¿Sí? W Siempre estando En modo Normal Se mueve Una palabra Hacia adelante ¿Sí? Bien Acá llega Al final de todo ¿Cómo hago Para moverme Hacia atrás? Bueno Eso lo hago Con la B larga De back ¿Sí? Y W De word Eso es Un memotécnico Que se usa De hecho Está hecho así A propósito ¿Sí? Con la B larga Nos movemos Una palabra Hacia atrás ¿Sí? Ahora esto Está muy bueno Pero hay un tema Acá Con la W Vean que saltamos Directo Una palabra ¿Sí? ¿Qué pasa Si yo quiero Ir al final De esta palabra Si yo quiero Llegar acá ¿Qué pasa? No lo puedo hacer Con la W O tendría que aportar W Y dos veces La H Eso Eso También nos lleva Tiempo Pero hay un atajo Podemos Podemos Movernos Al final De la palabra Obviamente En Ese es el memo técnico Con la letra E ¿Sí? ¿Ven? Se mueve Al final De la palabra ¿Sí? Con la E Nos movemos Al final De la palabra Bien Esto vamos a eliminar ¿Sí? La E Nos movemos Al final De la palabra Estas son las tres Más básicas De movimiento ¿Sí? Las tres más básicas Hay una cuarta Que la vamos a ver ahora Supongamos que nosotros Queremos ir Al comienzo De la P De esta P ¿Sí? Tendríamos que hacer W W W W Son bastantes W Pero hay un atajo Que es buscar una letra Solamente En la línea Donde estamos parados O sea En esta línea No la voy a buscar acá Ni la voy a buscar arriba Para eso hay otro comando Eso se hace con la F Yo aprieto la F Y después Simplemente La letra Que quiero buscar En este caso La P Pum Ya aparezco Como ven Directamente Sobre la P ¿Sí? Si quiero buscar Hacia atrás Pongamos que quiero Buscar la N Es F mayúscula F N ¿Sí? Y como vemos Pum Ya encontré La letra ¿Sí? ¿Sí? Bueno Por ahora Ya sabemos Que con la F Buscamos Buscamos Un carácter Y nos movemos Hacia él ¿Sí? Hay que observar Acá no sé si se nota Pero hay que observar Que cuando apretamos la F Parece que no hace nada ¿Sí? Nosotros apretamos la F Y no hace nada ¿Ve? ¿Por qué? Porque este comando Espera siempre un argumento El argumento En este caso Simplemente una letra ¿Cuál letra? La letra Hacia dos Hacia donde nosotros Nos queramos mover Si yo me quiero mover Hacia el punto F punto Uy no Acá lo perdí F punto ¿Sí? Si me quiero mover Hasta la F De atrás F mayúscula F ¿Sí? F mayúscula Es igual Pero Busca Hacia Atrás Ok Pero hay un tema acá ¿Qué pasa si nosotros Tenemos Varios caracteres Iguales En este caso Si yo busco En esta letra La A Si yo hago Fa Hay tres A Cuatro Cinco Un montón No voy a andar tecleando Fa 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 Es un Es un paro Hacer eso Bueno esto tiene un atajo Puedo buscar F La A Y presionar Punto y coma Y me sigue buscando El siguiente El siguiente El siguiente ¿Sí? O sea Punto coma Busca Ajá La siguiente Coincidencia Busca la siguiente Coincidencia Todo esto Es de la F Así que Vamos a separarlo Un poquito ¿Sí? Si quiero buscar La coincidencia Previa O sea Si yo hice acá F H Me moví al siguiente H Quiero ir hacia atrás Hay Otra manera De hacerlo Que es con la coma Punto coma Vamos hacia adelante Y con la coma Vamos hacia atrás ¿Sí? Con la coma Busca La Coincidencia Previa Bueno Esto está bien Pero Vamos a ver Ahora Si puedo mostrar Un ejemplo Loren Bien ¿Qué pasa Si yo acá Me quisiera Mover Si ustedes ven acá Si ustedes ven acá Hay una coma Y si yo presiono La doble B Paren la coma ¿Sí? Si yo presiono Doble B Toma la coma Como si fuera Una palabra completa Presiono Doble B De vuelta Y la salta ¿Sí? Eso está bueno Pero hay veces Que nosotros Sobre todo Si estamos Programando O algo de eso O queremos saltar Argumentos Rompe mucho Tiene que andar Saltando las comas Hay un atajo Que es con la W mayúscula Con la W mayúscula Se mueve solamente Entre palabras Y no le importa Los separadores Sean un punto ¿Ves? Acá me salta un punto No sé si se llega a ver Acá me salta un punto ¿Ves? Con la W No lo salta Para En el punto justo ¿Ves? Entonces W mayúscula Perdón W mayúscula Se mueve una palabra Hacia adelante ¿Sí? Ignorando Los Símbolos Los símbolos De puntuación ¿Sí? También Pasa lo mismo En este caso Si yo Voy hacia atrás ¿Ve? Yo acá estoy yendo Hacia atrás Pum pum Para En la coma De vuelta ¿Sí? Si quiero que esto no pase ¿Ve? Ahí menos salta Ahí menos salta ¿Ve? Eso Esto es idem Es con la B Mayúscula Nos movemos una palabra Hacia atrás ¿Sí? Está Ignorando los símbolos De puntuación ¿Sí? 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 Ya Es bastante Ya con esto Estamos siendo bastante Bastante productivo Y son un par de comandos Y son un par de comandos Nada más Con la B Larga Nos movemos Hacia atrás B Larga Mayúscula Nos movemos E ignoramos Los signos de puntuación Con la W Nos movemos Una palabra Nos movemos Nos movemos Por palabras W Mayúscula Nos movemos Por palabras Completas O sea No le importa Nada Los símbolos De puntuación Como vemos ¿Sí? Con la E Nos movemos Al final De la palabra ¿Sí? O sea Si yo acá Hago E Mayúscula También ¿Sí? Al final De la palabra Opa Tiene que acá Obviamente También Ignorando Los símbolos De puntuación ¿Sí? Vamos a hacer Una prueba Con la E En este caso Me voy al principio De la línea ¿Sí? Yo aprieto La E Tac Y para derechito ¿Sí? Como pueden ver ¿Sí? 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 No sé si me van a entender Algo de todo esto Si yo me quisiera mover Así como me muevo Con la E Al final De la palabra Me quisiera mover A esta letra Al final De esta palabra Si yo aprieto La B Siempre se mueve Al principio Y si aprieto La W Siempre Al principio De la próxima palabra Bueno Bueno Para hacer eso Lo tengo que hacer Con G E G Así ¿Sí? Nos movemos Al final De la palabra Previa Yo creo que por ahora Ya con esto Comandos básicos Vamos a guardarlo Punto texte Yo creo que ya con esto Para practicar Tenemos bastante Este Ni hablar que decir Que hay un modo más ¿Sí? Que lo voy a enseñar Por arriba Si quieren llegar A guardar algo Que es En modo Comando Comando Básicamente Que se llega Con los Dos puntos ¿Sí? Estando en modo normal Nosotros presionamos Dos puntos Y Activamos El modo De comandos ¿Sí? Esto es Activamos El modo de comandos De este modo Podemos Ejecutar Un montón De comandos Guardar La salida De comandos Del sistema Podemos guardar Archivos Abrir archivos Buscar archivos Pedir ayuda Hacer Lo que sea Menos café Y salsa Desde acá Hacemos Lo que nosotros Deseamos ¿Sí? Yo puedo hacer Por poner un ejemplo ¿No? Que se yo Ls Fuentes Y como ven Desde acá Se ejecutan Se ejecutan Un montón De comandos ¿Sí? Vamos a Eliminar Todo esto ¿Sí? O sea Que Que nos ayuda Muchísimo Derecho viejo Que nos ayuda Muchísimo Para programar O para editar Documentos Para hacer Un montón De cosas También 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 Desde ahí Se activan Los plugins Se desactivan ¿Sí? Si quisiéramos Guardar Este archivo Lo hacemos Con la W Derrite ¿Sí? Mi inglés Es horrendo O si no Podemos poner Sabeas Y le damos Un nombre Como Mis comandos .txt No hay ningún problema ¿Sí? Para salir De acá Lo hacemos Con la Q ¿Sí? Con la Q Directamente Si aprieto Ahora Salgo El sistema ¿Por qué? Porque ya guardé Los cambios Si yo acá Hiciera un cambio Póngale ¿No? Agrego una letra Y quisiera salir Me va a decir Que no se guardó El archivo Desde el último Cambio ¿Ve? Y que tenemos Que agregar A la Q El símbolo De exclamación Entonces Yo agrego Q Así Y sale Y no guarda Nada ¿Sí? Entonces W Guardo Con la Q Salgo Directamente Bueno Por ahora Esto fue todo Espero no haber sido Muy denso Este Les aconsejo Que practiquen De a poquito De a poquito De a poquito Sobre todo El tema De De las letras De movimiento Tanto La H La J La K Y la L Como La W La E La B Larga Y todo Porque eso Lo van a usar A 10.000 Este Bueno Les mando Un abrazo Grande Y gracias Por ver el video Chao Chau